Konnichiwa, bienvenidos a mi canal, soy Hinami y hoy os traigo un artbook muy especial. Este artbook de Saenai, Heroinen no Sodatecata, Flat, más comúnmente llamado Saekano, traducido al español sería como Criar a una novia aburrida. Esta serie la conocí a través de Prime Video y me gustó mucho. Este artbook está editado por Kadokawa y el ilustrador es Misaki Fureito. Salió en mayo del 2021 y tiene un formato en A4. Como podemos observar, el tamaño es un poquito más grande que una DIN A4 en realidad, pero ese es el formato. Yo lo compré en Japón ya que aquí no conocía ningún sitio que lo tuvieran. Lo que sí sé es que van a sacar un segundo artbook que sale ahora en febrero de este año que estamos en 2022 y se llama Saenai, Heroine no Sodatecata, Fine, es decir, lo mismo pero en vez de Flat, Fine. Vamos a ver cómo son las ilustraciones de este artbook. Bueno, la portada de la cajita que contiene los dos libritos me parece una maravilla. Es súper bonito con el detalle de los akuras, el pelo, el movimiento. Esto que parece, es una imagen fija, pero realmente parece que se le está moviendo el pelo. Es bastante bueno el dibujo. Y aquí tenemos la portada que vemos a Eriri, a Utaja y al resto de personajes, están así como más secundarios. Eriri Spencer es una famosa dibujante de Doujinshi, amiga de la infancia de Akidomoya, el chico estudiante que quiere crear un videojuego sobre citas. Y aquí tenemos a Utaja Kasumigaohka, que es una escritora de éxito y también va a tener su parte importante en el mundo del videojuego. Aquí en la... esto es la cubierta, digamos que en realidad el artbook es así, pero mucho más bonito con la cubierta. En la primera hoja encontramos un póster de a doble cara. Por un lado tenemos aquí a Megumi Kato y en este tenemos a todas las protagonistas. que la verdad están muy bien hechas todas las ilustraciones. Cada una está representada con aquellos elementos que la caracterizan más. Este bolso de Megumi, la verdad es que me parece una monería. Bueno, el look en general, porque la faldita así con sus volantes, el gorrito a juego del mismo tono, muy bien conjuntada. Me parece una maravilla. Todo... la ambientación también es bastante buena, porque te puedes meter dentro de lo que es la escena, el dibujo, el personaje, digamos. La verdad es que son unos dibujos maravillosos, unas ilustraciones con todo lujo de detalles. Los colores son muy vivos, la calidad del papel, la verdad es que es muy buena. No es el típico papel fino, sino que tiene consistencia y además tiene como una especie de... no es brillante, sino que es más bien mate, cosa que agradezco, porque así, por ejemplo, para verlo en cámara, si fuera brillante se vería muchísimo peor, se reflejaría toda la lámpara, etc. Pero no es el caso, sí que se ve algún reflejo, pero es normal porque está como... el papel como... no es plastificado, pero como si lo fuera, vamos. Tampoco soy una experta en papelería, pero realmente me parece una calidad bastante buena. Esta ilustración me parece súper bonita. Realmente es un artbook que si te gusta la serie de Saika, no te la puedes perder. Bueno, tanto si te gusta la serie como el anime en general, el manga, son unos dibujos que son muy bonitos de ver y puedes perder horas realmente apreciando las ilustraciones. Aquí tenemos a Megumi, que nos podemos confundir y pensar que es su taja, pero no. Esta es Megumi. Me parece una maravilla este artbook y un must que no te puedes dejar. Mira, este vestido, por favor, yo lo quiero. ¿Dónde puedo comprármelo? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Cuántos detalles, las uñas, el brillo de las uñas. Realmente es un trabajo exquisito del autor. La verdad es que el póster podía haber sido con este porque es muy bonito. Esta es una figura que la tenemos aquí en mi casa. Algún día os la enseñaré. Esta también. Y esta también. Tenemos las tres. Aquí tenemos unos bocetos. Blessing Software es la empresa que crean para hacer el videojuego. Aquí Tomoya y todo su trupe. La verdad es que aquí Tomoya, aquí vemos unas imágenes del videojuego. Este es el personaje principal del videojuego. Como podemos ver, está inspirado en una de las protagonistas, en Megumi. No es ella realmente, pero se le parece un montón. Y el protagonista también se parece mucho a Kito Tomoya, pero no lleva las gafas, con lo cual sabemos que no es él y que es una imagen del videojuego, todo destrozado. Así que debe ser eso. Esto, bueno, un día os lo enseñaré. Tengo estas figuras también con los yukatas y me parecen una preciosidad. Sobre todo esta es mi favorita, con este yukata rosa, con estas flores. Bueno, yo soy muy fan del rosa, la verdad. Y por eso casi todas las figuritas que me gustan son de color rosa. Pero... Aquí tenemos a Megumi con un montón de looks diferentes. Todos ellos con sus detalles, no le falta nada, vamos. En un contexto más de trabajo, parece. Un contexto playero. Y hasta aquí el artbook. La verdad es que me parece súper bonito, muy bien ilustrado, muy bien encuadernado. La verdad es que la encuadernación es muy buena. Es muy agradable al tacto, el papel. Y para mí, si te gusta la serie, el manga, el anime en general, es un must que no te puedes perder. También hay esto, que hay comentarios y entrevistas. Lo que pasa que me parece que está todo en japonés, con lo cual no entiendo nada. Pero bueno, estas son las ilustraciones. Ah, bueno, aquí te estarán comentando un poquito sobre cada ilustración. Pues no sé muy bien qué comentarán, cómo lo hicieron o qué representa. Como no lo entiendo, pues no os puedo decir. Así que... Pero bueno, es bonito de ver y de tener. Así que aquí está, os lo enseño y ya está. Esto es una entrevista con preguntas y respuestas. Y hasta aquí. Pues espero que os haya gustado. Do marigato gozaimasu. Si os ha gustado realmente darme un like, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita si no queréis perder próximas publicaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Matane. Matane. Gracias.